Señores, estamos salvados. El campamento aquí. La habitación más grande del caserío para el Estado Mayor. La imprenta allí, que no haya goteras. Arroyos, agua para las mulas. Corbalán, busque sus útiles y comience a escribir. Primer mando para el pueblo de Chile. Pueblo de Chile, el ejército de mi mando viene a libertaros de los tiranos que oprimen este precioso suelo. Vosotros podréis acelerar este dulce momento preparándoos a cooperar con vuestros libertadores. Sin perder momento, procedan a recoger todos los caballos que hay en sus pueblos y jurisdicciones. El soldado que se incorpore en nuestras filas recibirá una distinción y un premio especial a quien traiga sus propias armas. Sea uno de los que tenga parte en las glorias que ya se empiezan a ganar. Solo hace falta voluntad y decisión. La libertad está cerca. En este momento están en esta zona. Han desplegado dos divisiones menores aquí. Pero nada que temer.